Muy buenas mis chicos de Pasión Vino Tinto, vamos a por aquí para traerles lo último en información sobre el avino tinto En este caso tenemos que comenzar hablando de Nahuel Ferraresi Pero primero les quería mandar un saludo a Víctor Muchas gracias por estar ahí pendiente de los vídeos Muchas gracias por apoyar el canal Continuando con la información, Nahuel Ferraresi fue titular y jugó todo el partido Y dio asistencia a la victoria del San Pablo 2-0 ante el Marabás Sellando su pase a los octavos de final en la Copa Brasil El venezolano no solamente está aportando en defensa Sino también en el ataque Bueno y otra información es hoy Yo pienso que lo van a lograr Este fue el mensaje del pibe Valderrama antes de dar inicio a la Liga Monumental Se la recomiendo, Gran Liga está siendo muy vistosa Muy buena en entretenimiento Activos todos desde las 7pm Acá el mensaje del pibe Valderrama Muy bien, por eso estoy aquí Estoy muy contento de estar aquí de verdad Y sobre el aviontito como le dicen de cariño Yo lo dije anteriormente, ya dos meses que lo dije Me preguntaba y dijo que este es el momento Por la generación pequeña Yo pienso no solamente por la generación Sino por la forma de juego He visto todos los partidos de la eliminatoria Y tiene muy buena selección Tiene jugadores de categoría Y pienso que Es hoy Y lo van a lograr Lo van a lograr porque tiene buena selección Yo pienso que van a ir a campeonato muy bien Bueno y por otro lado La fase de clasificación para un Mundial Europea Es aburridísima Así lo dijo el tío Cristóbal Soria En tercer tiempo Pero la fase de clasificación del fútbol europeo Para un Mundial O una Eurocopa Es aburridísimo O sea yo Entiéndeme Yo prefiero ver un No sé Un Colombia Paraguay O un Colombia Brasil De mañana en Barranquilla Prefiero verlo Antes que un Portugal Lienche Donde sabes que Antes de empezar el partido CR7 va a marcar 14 goles De ellos 6 o 7 de penalti Pero ojo No 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 Esto es así Recuerda 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 Que Italia Dejó de un Mundial Prenda un casa con Macedon Con y otra información En la Comeboy Implantará la tarjeta rosa En la Copa América 2024 Cierta modalidad Dará la posibilidad De realizar Una sustitución extra En caso de que un jugador Sufra una conmoción cerebral O traumatismo cráneo encefálico Al estar en esta situación El cuerpo técnico Deberá dirigirse Al árbitro Para realizar La sustitución Bueno chicos Acá la noticia Espero te haya gustado Porque te hayas informado Espero me dejes un like Espero te suscribas Bye MESI Un cara Agradecer a un cara Que me dio ahora Porque otro chuta MESI Disculpamento